Buenas, soy el lector del periódico La Bañeza Hoy y la pasada semana os hablaba de mis leos judiciales. Como habéis visto, nunca me he metido en líos con mi persona. O sea, yo soy una persona pobre, humilde, honrada. O sea, lejos de pleitos y lejos de... Vivo mi vida, vivo y dejo vivir. Que bueno, pues el periódico me lleva a algunas cosas, pero es por defender la libertad de expresión, la libertad de opinión y los derechos de la gente. O sea, os dije una carta al lector que no había escrito ni yo, fue la primera denuncia. Lo otro por hacer un favor y lo otro una denuncia falsa. O sea, yo soy pobre pero honrado. Y hago buenamente lo que puedo con los medios que tengo. Soy autónomo, o sea, yo he tenido meses en la pandemia que Sánchez nos cobraba las cuotas de la seguridad social de autónomos a fin de mes con el estado de alarma y impidiéndonos trabajar. O sea, no tenía ingresos y me quitaban de mi cuenta corriente los 300 euros al mes. Claro que tienes unos ahorros de mil euros en tres meses al garete, ¿no? Porque tienes que pagar además otros recibos, luz, gas, teléfono, etc. Pero no me he quejado. O sea, que siempre dicen, uy, que vas quejando, vas criticando. A ver, una cosa es que critique, que critico las cosas que pasan en la ciudad que están mal hechas. O sea, las que están bien digo, uy, qué bien. Mi pueblo también dicen que me quejo mucho. No, a ver, mi pueblo, tenemos una que le de puta madre que ha hecho un montón de cosas. Ha hecho las piscinas, ha hecho el fondón, ha hecho 100.000 cosas. La residencia, etc. ¿Qué critico? Pues las cosas que están mal hechas. Cuando he hecho asfaltado en la calle, pues he puesto asfaltado en la calle o he hecho un depósito de agua. Claro, pues si contratas al padre del concejal, pues entonces no es que lo critiques. Es que pongo en evidencia o denuncio, entre comillas, en el periódico, cosas que pasan que igual no son del todo correctas. Es que esto yo no lo decido, yo publico y luego los tribunales deciden si es ilegal o no es ilegal. Hay veces que un político hace algo ilegal y luego no le pasa nada, como a Griñán. No, es que pobrecito, pero se gastaba el dinero de los parados en... Ay, pues no, pues no sé qué. O como les pasó a los del procés, ¿no? Bueno, yo soy pobre y honrado. Voy tranquilo. Apenas me relaciono con nadie, por lo del Asperger. Tengo la suerte de vivir a las afueras del pueblo. Mi vida es tranquila, es pasear. Antes con mi perro, por el campo. Y ahora paseo solo. Y bueno, pues me veis así. Soy una persona. ¿Me veis? Bueno, pues voy vestido con... A ver, 5 euros la camiseta, encima que me la rotulé. 15 euros el pantalón del chándal, lo compré en un mercadillo. 5 y 15, 20. 33 euros, porque tengo unas playeras que las compré en un sitio barato que me costaron 13 euros el par. Bueno, pues... ¿Tienen agujero? Bueno, sí, las llevo. Las llevo porque no tengo para comprarme otras. ¿Por qué? Pues porque ha habido meses que ingreso 1000 euros al mes y luego, pues 500 de gastos, me quedan 500 euros al mes. De los cuales me quitan todavía autónomos, IRPF, etc. Y no me quejo, o sea, yo no me quejo. Y no robo, o sea, yo no voy robando por ahí. Pues me puedo comprar menos cosas, pues me compro en el mercadillo. No me puedo cambiar de zapatillas si tengo que ir con estas con el agujero, pues voy con estas con el agujero. Antes me iba todos los días a tomarme café, ahora no puedo, pues no me tomo el café en el bar. Si me puedo tomar una vez a la semana, pues me tomo uno, yo qué sé. Antes podía salir, pues ahora no puedo salir. O sea, que todo se queja. No, yo no me quejo de nada. Soy humilde y modesto. Y la gente, pues me critica, se mete conmigo porque no me conoce y no ha hablado conmigo. Porque quien me trata, ya sabe que soy una buena persona. Pero claro, hay que tratarme. Si te dejas guiar por lo que te dicen otros de mí... Ah, que estás todos los días en el juzgado. No, a ver, os lo conté en el episodio anterior. He ido tres veces y además, profesionalmente. O sea, no porque yo haya robado en una licorería, yo qué sé, o en un banco, o en una tienda, o haya estafado a alguien, o haya pegado a alguien, o haya cometido un delito de... Yo qué sé, de lo que sea. Nunca he cometido un delito. Nunca he cometido un delito. Nunca he robado. Vivo humildemente. Trabajo. Hago mi trabajo. Pago mis cotas en la Seguridad Social. Y sí, me quejo de las injusticias. Si os parece mal que me queje de las injusticias, yo las cosas que creo que no son justas, pues me quejo. Y las que veo justas... Además, ¿para qué me quejo de las cosas que están mal o injustas? Pues para intentar cambiarlas. Para mejorar la sociedad. Para que nos vaya a todos bien. Que sí, yo veo la cara y luego me dan las hostias a mí. Pero yo lo hago por los demás, por vosotros. Porque hay gente que tira la piedra y esconde la mano. Que él no se atreve a decir nada y que luego... Dice, uy, yo... Donde dije, digo, digo, yo no he dicho nada de esto. Y te da la espalda. O sea, y te hace quedar mal a ti. Y yo, pues como periódico, reflejo las opiniones y las quejas de los ciudadanos. También una vez las mías. Oye, joder. Pero no es que me vaya cojendo todos los días. Si me llaman violador de niños y no lo soy, pues... Que tienes algo en contra del puto polo. No digo, a ver, tengo en contra de la gente que va diciendo que violó niños. Cuando es mentira. Es como si te llaman aquí puta y no lo eres. Pues te mosquearás, ¿no? Que yo soy una persona que... Ya me tienes que hacer tres. O sea, yo me llamas una vez una cosa y paso. Y dos también. Y a la tercera, bueno, a la segunda igual ya me empiezo a mosquear. Y a la tercera ya no te lo perdono. Y oye, todo el mundo tenemos nuestra respuesta. Es que si te dejas, te pisotean. Y a mí no me gusta que me pisoteen ni mis libertades ni mis derechos. Y no voy a dejar que me calumnien. Y como hubiera persona, soy muy buena persona. Pero, hombre, que me llame violador me parece muy fuerte, ¿eh? Y otras barbaridades. A ver, que puedo caer mal a alguien por alguna queja. Porque tú eres de un partido y yo de otro. Y entonces, en aquel caso, he defendido a este partido. Pero en el otro, igual le he criticado al mismo partido. O sea, no es que esté yo con un partido y el otro no, no. A ver, yo en un sitio defiendo una cosa y en otro otra. Pero defiendo lo que está bien o lo que creo que está bien. Y critico lo que está mal. Y, bueno, esto es todo lo que os tenía que decir. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.